6 de la mañana con 27 minutos, tenemos invitados porque le vamos a compartir una información importante. Está con nosotros el señor Alexander Huertas, quien es secretario de conflicto de los trabajadores del municipio y también el profesor Freddy Rojas, presidente de la Asociación de Profesionales. Para ambos, muy buenos días. Quiero que me comenten, por favor, acerca de los resultados que han tenido ayer justamente en una audiencia de conciliación junto a representantes del municipio. Bueno, primeramente, buenos días, gracias por la invitación. Informar a la familia municipal y a toda la ciudadanía que en las conciliaciones que se está generando con la intermediación del Ministerio de Trabajo, en coordinación con la Federación Departamental y la Asociación de Profesionales, se ha generado lo que esperábamos, los resultados que esperábamos. Es la reincorporación de los trabajadores con fuero sindical. Y es por eso que pensamos y agradecemos que esto es lo que se va a llegar a concretizar. Es decir, que los funcionarios van a retomar sus labores. Sí, están combinados por ley, porque son dirigentes sindicales que están amparados en la ley y en la Constitución que tienen que reincorporarse. No había por qué haberlos suspendidos, pero la verdad que están reincorporados. Profesor Freddy Rojas, ¿ustedes cómo analizan esta situación? ¿Cómo llegaron a una audiencia de conciliación con los representantes municipales? Nosotros, muy buenos días, primero. Nosotros somos afiliados a la Federación Sindical de los Trabajadores Municipales del Departamento de Santa Cruz. Por lo tanto, somos conjuntamente con los compañeros del sindicato, estamos en las mismas condiciones laborales. Nosotros esperábamos lo que sucedió ayer, puesto también que nosotros teníamos dos compañeros profesionales despedidos que tienen fuera del sindicato. Ha sido exitoso lo que esperábamos, por una parte. Por otra parte, el día de hoy se van a realizar dos audiencias. Una es con los eventuales, a las 8 de la mañana. Y para nosotros también es importante la Asociación de Profesionales porque nosotros estratégicamente hemos dividido, hemos discriminado los problemas que se han surgido. En este caso, a las 2 y media de la tarde, tenemos una audiencia para solucionar el caso de los discapacitados. Han habido trabajadores con discapacidad que han sido despedidos. Despedidos también. Y también de sus hijos, los padres de algunos niños que están con discapacidad. Es decir, profesor Freddy, que los procesos van a continuar. Van a continuar, puesto que solucionamos a las 2 de la tarde, primero a las 8, vamos a las 2 y media, a las 3 de la tarde, individualmente hay tres procesos que tres compañeros profesionales han hecho. Han hecho por su propia voluntad soberana que la ley les permite. Y el día martes 7 tenemos ya un grande para dar la solución a través del ministerio de 205 trabajadores profesionales que han sido despedidos. Hasta el momento, ¿cuántos funcionarios estarían volviendo a sus labores y qué es lo que se espera? ¿Cuándo van a retornar? Bueno, aquí ya el compañero manifestó que son ocho compañeros dirigentes sindicales que han vuelto. Hoy día esperamos por ley, porque la ley y la constitución y algunos... ¿Algún compromiso firmado, algún documento? Sí, todo eso. ¿De qué manera van a volver ellos a sus labores? El ministerio tiene que culminar y ellos, los representantes legales del gobierno autónomo municipal de Santa Cruz, dijeron sí que estaban en lo correcto y que ellos iban a volver y se firmó el acta. Alexander, ¿qué instituciones están apoyando en estos procesos? Como organización matriz, la central obrera departamental, la federación departamental, la asociación de profesionales y en este caso que se ha creado la comisión de contratos a la cabeza de un representante despedido también de los trabajadores de contratos que los está representando. Se ha desmembrado, se ha organizado en función al área que correspondía para que se defienda y la unidad de los trabajadores ha hecho que esto llegue a ser un éxito. Para finalizar, por favor, ¿alrededor de cuántos trabajadores van a participar de la audiencia de hoy? Bueno, se espera que todos los trabajadores asistan a la audiencia, todos los damnificados, todos los que están con el problema de que han sido suspendidos de sus fuentes laborales. Van a estar todas las organizaciones matrices sindicales respaldando, apoyando a los trabajadores y en plenitud todos los trabajadores. Poco a poco entonces se está dando solución a los conflictos municipales de los trabajadores que han sido despedidos. Muchas gracias, profesor Freddy Rojas, que nos acompañó esta mañana, y Alexander Huertas también. Gracias. Nos esperamos la próxima semana para que puedan brindarnos los resultados también de estas audiencias que se van a llevar adelante. Bien, muchas gracias. Que estén muy bien, buenos días, nosotros continuamos con más.